Música Que hay compañeros de vídeo y bienvenidos y hoy estamos en un nuevo vídeo y hoy volvemos a estar en Hungry Shark Evolution Y hoy vamos a... Madre mía que pronunciación my brother Bueno centrémonos, hoy vamos a hacer el cangrejo gigante verde, no verde no, azul esta vez, el verde fue el del último vídeo que os dejaré por aquí Os voy a dejar muchos vídeos por aquí recomendados, bueno pues de otros vídeos de Hungry Shark que ya he subido Y nada chavales lo que vamos a hacer hoy como ya he dicho es tiburón tigre que es este de aquí que estáis viendo contra cangrejo gigante azul Va a ser una batalla épica, obviamente estoy comentando después de la partida, en la partida he comentado pero se oía un poco raro Se oían los golpes cuando tocaba la pantalla y tal, entonces lo estoy haciendo desde aquí, mejor así, más fluido todo Y nada pues todo lo que os tengo que decir ya lo he dicho, ¿sabes? Así que poco más Os estoy dejando aquí los mejores momentos mientras buscaba, aquí es que quería probar esa bomba como se rompe Y nada os estoy dejando los mejores momentos mientras buscaba lo del cangrejo Obviamente aquí no está pero me he metido porque si ya que estaba, te ha azotado tiburón chavales Y nada pues lo que os decía, os voy a dejar todos los vídeos que he subido por aquí recomendados Meteros por ahí Y nada chavales si sois nuevos, si os podéis suscribiros lo agradecería muchísimo porque voy a subir más vídeos de Hungry Shark Y nada pues, pronto subí también el megalodón contra el próximo cangrejo que creo que es el negro Así que si no os lo queréis perder, que creo que no os lo queréis perder, suscribiros chavales Ya os habréis fijado también que ya he mejorado la capturadora que iba a tomar antes, en el vídeo de Clans lo podéis ver Y bueno pues ya la mejora aún así, quiero mejorarla un poco más porque no se ve del todo bien Así que nada, estaré intentando ahí mejorarla un poco y tal Pero bueno, al menos así ya se ve bastante decente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!